Más allá de su dificultad y animaciones que destilaban calidad, lo cierto es que Metal Slug no hubiera llegado a ser recordado sin la participación de esta voz icónica. Vamos al grano. A pesar de su participación en esta saga, su primer trabajo no sería en ese título, sino en un juego desarrollado por la misma Nazca, llamada Neo Tour Masters, un ambicioso título de golf donde tuvo una participación constante, siendo mencionado en los proyectos finales con el sobrenombre de Steven, que no daba mayor información, pero con Metal Slug se le otorgaría el rol que lo inmortalizaría por completo, dando una clara identidad al juego con un tono mucho más carismático y humorístico acorde con el título, puntos que podemos ver reflejados en sus entregas posteriores. A pesar de este trabajo, era común ver en los créditos finales del juego ninguna mención a su participación, cosa que sí ocurrió en el juego de golf. Desafortunadamente para los jugadores, este anonimato nunca ha sido aclarado por SNK y ha dado espacio para la creación de mitos y teorías relacionadas con esta voz, catalogándola como una simple inteligencia artificial. Muchas gracias.